Se suma a esta delegación, en la noche tendremos audiencias con el presidente de la república, el señor Nayib Bukele, y lo más importante que esto lo que nos hace es la ruta correcta. Estamos en el camino correcto y es muestra de la confianza que se tiene y por supuesto el trabajo que estamos haciendo de servicio exterior. Va a visitar la planta de Berlín para conocer la central y lo más importante realmente es la audiencia de la tarde. Esto va a ser un evento ahorita, mientras venimos a la audiencia. Lo importante es la reunión y los acuerdos que van a tomar con el señor Presidente. La segunda parte de la comitiva, la primera estuvo conformada, liderada por CZ, quien vino con ocho acompañantes, también el señor Brock Pierce, quien vino también con alrededor de otros diez empresarios y esta última comitiva se suma a ese trabajo de esta delegación número 13 y creemos que es muy importante porque ya vieron, el señor Salinas es banca, además de ello también comunicaciones, está metido en el tema del Bitcoin, así que vamos a esperar muy buenos anuncios. ¡Gracias!